Atentos a todo lo que el jueves saca Lidl y muchas cositas de esmaras Fijaos las cardigans a 11.99, jersey de punto fino, pantalón de tela, vestido de punto de canalé También jerseys, ahí veis, las sobre camisas, chaquetas ligeras, camisetas de tirante, sujetador suave de encaje Calcetines, tobilleros y culotes con encaje También ahí veis, camisetas, vaqueros joggers, chaquetas ligeras, la sudadera, pantalón de chándal, los boxers Y cositas para renovar, el baño, toallas, lámparas LED, toalleros, estanterías, cestas El cabezal de ducha, cortinas, los limpiadores para el baño y la alfombra de baño XL Redonda 9.99 También fijaos, cetador de nación, el rodillo de cuarzo, reloj, lima de pedicura o manicura La afeitadora, ahí veis, corta pelos, también corta pelos de nariz Y oreja, la silkepi, la 44.99 Y ofertas en alimentación, como veis ahí, descuentos en manzana, ajo, pepino, uvas En panes, también ahí También algunas carnes, como veis, la panceta, el cerdo de tacos, la pechuga de pavo al ajillo La gamba cocida, croquetas de bacalao, todo esto con descuento, las hechoas en aceite de oliva También bajan algunos chocolates, como veis ahí Novedad que no había visto nunca, es el chocolate vegano este, con cookies A unos 79, estaba el otro vegano, el del envoltorio verde, pero este cookie no lo había visto nunca Luego también, desde el jueves, cositas de 100, como veis ahí, champú seco, descuento También los champú normales, el gel de ducha doy pack Y el body milk de 100, también a 1.89 La gama relax de 100, la Vita C y la Natur Best Y también, para que lo tengas en cuenta, plantitas Así que, como siempre, un saludo